Somos la voz de Dios Trae una actividad de emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu estamos aquí Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Dios trino de amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Celebramos la memoria de San Lorenzo de Brindisi Fue un monje capuchino de Verona Predicador incansable por varias naciones de Europa De carácter sencillo y humilde Cumplió fielmente todas las misiones encomendadas Como la defensa de la Iglesia ante los turcos invasores La reconciliación de príncipes enfrentados Y el gobierno de su orden religiosa La facilidad de Lorenzo Para aprender idioma Y para grabarse en la memoria Todo lo que leía Dejó atónito A sus superiores Y compañeros Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel en Jerusalén Y también pedimos Por la pronta recuperación De todos los enfermos En especialmente de Coromoto Mendoza De Silvia Roja Margarita Peña Pedro Pablo Infante Por nuestros familiares Y amigos difuntos Por el Padre Steven Por Monseñor Raúl Méndez Moncada Por Fray Néstor Rivera Por Salvatore Iaceta Castaldo En su noveno día Y que cumple un año De haber partido A la Casa del Padre Celestial Por Juan José Ramírez Gil En el segundo día En sus trece años De su partida Por Anunciación Ordúz Isabel Cristina Y María Natividad Blanco García Por Sara Tibizay Y Miguel Ángel Villamizar Mendoza Por Elsa y Lucy Roja Por Cruz Delia García Por Cruz Delia García de Blanco Y Luis Emilio Blanco Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Y decimos Y decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, 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 ten piedad, ten piedad, ten piedad. macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el lintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él, para la mañana lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Cumpliré mis promesas al Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor. Ale, aleluja, aleluja, aleluja. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con sufrir. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por lo sembrado. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comérsela y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de las cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por los demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos todavía en la semana número decima quinta del tiempo ordinario. Estamos leyendo el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, y hoy se nos narra, hoy se nos describe, en esta primera lectura, la cena pascual. Como la hemos escuchado, así la celebran nuestros hermanos mayores, los judíos. Tal como la celebran cada año nuestros hermanos judíos, proyectada ya en aquella noche de esa historia, donde Moisés, donde Moisés con la ayuda de Dios, los condujo en la salida de Egipto. Y aquí empieza esta historia. Nosotros conocemos la cena en Pascua, o antes de la Pascua, el Jueves Sacerdotal, Jueves Santo. Celebramos también, es el día de la Eucaristía, y también celebramos la cena de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la cena de despedida está descrita con los ritos que luego se harían usuales. ¿Cuáles son los ritos? Nos dice la palabra, la reunión familiar. Se reúnen en familia. Todos los que están en la casa, si la familia es pequeña, se pueden juntar con otra familia. El sacrificio del Cordero, con cuya sangre marcan las puertas de la primera lectura que acabamos de escuchar. Es importante para la cena el Cordero, y este es símbolo de marcar las puertas. La cena a toda prisa con panes ácimo, sin acabar de fermentar. Esta celebración se repite para nuestros hermanos mayores, los judíos, cada año. ¿Qué es la diferencia de nosotros? Nosotros celebramos la cena del Señor, todos los días celebramos la Eucaristía, y para nuestros hermanos mayores, judíos, la celebran, la repiten cada año. Será para Israel un memorial, lo que nos ha dicho el Señor, el día de la última cena, hagan esto en memoria mía. Ese es el memorial, un día memorable para ustedes, y también se celebra esa fiesta en honor del Señor para siempre. Esta es la gran prueba de amor de Dios, que salva a su pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, dice el Salmo de hoy, pero su amor y su poder divino hacen lo que le parecía imposible. Entonces, como enseñanza de esta primera lectura, hacemos memoria el día de la Eucaristía. Los judíos la celebran cada una vez al año. Nosotros la celebramos todos los días. Todos los días podemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy, estamos meditando, San Mateo capítulo 12. El tema central es, ¿qué cosas están prohibidas según la ley? Y hoy se fijan en el día sábado. Para los judíos, el día sábado es domingo, para nosotros, y el día sábado no se puede hacer ningún trabajo, según las leyes, no se puede hacer cosas pesadas, porque ese día está consagrado al Señor. Y, según los evangelistas, la disputa que hay entre los fariseos, eso se refería una y otra vez con el tema del sábado. ¿Qué se puede hacer el sábado? Y hoy el Evangelio nos dice, ¿qué podemos hacer el sábado? Misericordia. Recuerden, como terminaba hoy el santo Evangelio, yo quiero misericordia y no sacrificio. Si comprendieran lo que significa la misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. A Dios le interesa salvar almas para Él. Y a veces somos tan cuadriculados que son mis pensamientos, o son mi manera de pensar, la que va a reinar. Por eso los fariseos eran exagerados en sus interpretaciones. Ellos podían solamente por una falta leve arrancar espigas por el campo y comérsela para ellos ya era violar el día del Señor. Y ahí es donde hace la comparación. Aquí, en aquel momento, como David come con sus amigos los panes de la casa de Dios que eran solamente para los sacerdotes del templo y aquí es donde viene esa gran comparación. Entonces, el sábado es el día del Señor. Como para nosotros, el domingo es el día del Señor. No quiero que no se pueda trabajar, sino que tenemos que cumplir con el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar la fiesta. Por eso, a veces somos tan legalistas y exigentes y estamos siempre en actitud de criticar y de condenar como nuestros hermanos fariseos. Pues a Dios le pedimos en esta Eucaristía poder cumplir el día del descanso, que es el día del domingo, según el derecho canónico, el día del descanso para nosotros es el día del domingo y poder celebrar y cumplir con este tercer mandamiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Con el principio, ahora y siempre, con el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo. Amén. Oración de los fieles. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que nos conceda los dones de escuchar y entender para producir frutos abundantes a partir de la aceptación y la vivencia de la Palabra. Por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y la Iglesia Universal, para que no olviden nunca su misión de servir y proclamar el Evangelio, sabiendo que como sembradores de la Palabra, se les ha dado a conocer los secretos del Reino de los Cielos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por quienes gobierna nuestra nación para que se comporten de manera digna ante los ojos de Dios, haciendo fecundar la tierra, dando semilla al sembrador, pan alambriento y obrando con honradez y justicia, roguemos al Señor. Por quienes están alejados de Cristo, para que Dios suscite muchos y buenos sembradores de la Buena Nueva, que depositen la semilla en sus corazones y así en Jesucristo puedan vivir desde ahora la esperanza de la gloria de Dios, roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos, los desempleados y los marginados de nuestra sociedad, para que encuentren en Jesús vida y esperanza y los sufrimientos de ahora se vean compensados con la gloria futura, roguemos al Señor. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, y por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y por la paz de Israel en Jerusalén, roguemos al Señor. Por la pronta recuperación de los enfermos, en especialmente de Colomoto Mendoza, Silvia Roja, Margarita Peña y Pedro Pablo Infante, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Fray Inesto Rivera, por nuestro hermano Salvatore Iaceta Castaldo, en su primer año a la partida del Padre Celestial, y también por Juan José Ramírez, a 13 años de su partida, y de Anunciación Orduz, de Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco y Luis Emilio Blanco, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor recibe con sus manos y sus santos de mi Dios, para el avance y gloria de su nombre, para que el traje y de toda su santa iglesia. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante, y conviértalas en alimento espiritual, que ayuden a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar, la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y todo lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Salvatore Isiata Castaldo, a un año de su partida. A quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia, concile que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Monseñor Raúl Méndez, Fray Inesto, Juan José Ramírez, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco y Luis Emilio Blanco. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, y con tu Espíritu. Como Hijo de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa, y no soy digno de que entres en mi casa, y no soy digno de que entres en mi casa. Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Alma de Cristo, santificano Cuerpo de Cristo, sálvano Sangre de Cristo, embriágano Agua al costado de Cristo, lávano Pasión de Cristo, confórtano O mi buen Jesús, óyeno Dentro de tu llaga, escóndenos Nos permita que nos separemos de ti Del enemigo malo, defiéndanos En la hora de la muerte, llámano Y mándanos ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud, por la paz y la conversión Dios te salve, María Llena eres de gracia Señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Oremos Por la fuerza de este sacramento Te pedimos, Señor Que ejemplo de San Lorenzo de Brindis Nos guíe siempre en tu amor Y que la obra buena que comenzaste en nosotros La complete hasta el día de Cristo Jesús Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Amén Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz Fuente de paz y de fidelidad Virgen María Él se fijó en ti por tu humildad Virgen María Elegida del Señor Siempre docila su voz en el amor Hágase, Señor, en mí tu voluntad Hágase en mí según tu palabra Con María unimos nuestras voces al cantar Hágase, Señor, tu voluntad en mí Hágase, Señor, tu voluntad Hágase, Señor, tu voluntad en mí Hágase, Señor, tu voluntad Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía